Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la asesoría de la guía de trabajo número 12. Recuerden que esta guía es la continuación del desarrollo de la página web que estamos utilizando en Google Site. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar enlaces externos, también a utilizar otros recursos de driver como es el formulario y también a ser un líder de imágenes. Entonces comencemos. El primer paso es entrar a nuestra carpeta de driver, aquí tenemos la guía, y nos pide que vamos a realizar las siguientes actividades. Entro a mi carpeta de Google Driver y abro la página web que he venido realizando. Vamos a crear tres nuevas páginas. Para ello nos vamos a la opción páginas y nos ubicamos en la página principal que es la de inicio. Y comenzamos con el signo más a crear nuestras páginas. Por ejemplo, la primera página es carnavales, turismo, perdón, no importa el orden. Turismo, damos en hecho de crearlas y seguimos con las restantes. Carnaval y contacto. De aquí tenemos las tres páginas que vamos a trabajar en esta guía. Después que las tengamos aquí creadas, nos vamos a crear los respectivos enlaces. Volvemos al botón inicio. En el botón inicio está nuestra página principal, el índex. Vamos a la opción insertar y buscamos la opción botón. En la opción botón colocamos nuestra primera página. Si ustedes aprecian la guía, nuestra primera página es turismo. Escribimos aquí turismo a nuestro botón y en enlace buscamos la página que realizamos de turismo. Aquí aparecen todas las páginas que hemos creado. Damos clic en turismo e insertar. Ubicamos el botón al final de nuestra barra de botones. Realizamos el mismo proceso con las páginas restantes. Tengo turismo, carnavales, voy a editarle, está bien, actualizar y nos falta la de contactos. Si no alcanza el nombre, usted puede hacer las más grandes para que puedan alcanzar el nombre y se lo puede apreciar. Luego nuevamente botón, contacto, en enlace, buscamos la página que hicimos de contacto e insertar. A veces aparece en la parte inferior, pero nuevamente la colocamos donde ustedes estimen conveniente, en este caso al final de la barra. Muy bien, ahora vamos a comenzar a personalizar la página de turismo. Me voy a páginas y me ubico en la página de turismo. Al igual que las otras páginas, recuerden que debemos cambiar el tipo de letra, el diseño del fondo. Voy a revisar este proceso rápidamente, cambio la letra, el tamaño, si gustan el color. Recuerden también cambiar el estilo, pueden seleccionar una imagen de fondo o seleccionar las que se encuentren ya dispuestas en nuestra herramienta. Voy a elegir esta, seleccionar. Y listo, quedó la modificación de la página de turismo. Si vuelvo a la guía, aquí me dicen cuáles son los parámetros de la guía de turismo. Cambia el diseño que realicé en este momento. Un texto, un archivo de presentación no lo vamos a colocar el día de hoy. Vamos a hacer el texto imágenes con dos atractivos turísticos. Simplemente voy nuevamente a la página de turismo, me voy a insertar y busco la parte donde me aparece el texto y dos imágenes. Voy a la parte superior, elijo esta herramienta y lo arrastro. Muy bien. ¿Qué sitios turísticos vamos a colocar en esta sección? Los que ustedes miren que hay en nuestro municipio de Túcarres. En este caso voy a colocar a Laguna Verde y La Chorrera. Ya saben cómo hacer este proceso. Descargan la imagen, pegan el texto y colocan los respectivos títulos. Voy a realizar rápidamente este proceso. Ya bajé aquí la imagen de la Laguna Verde, la bajé en mi equipo. Doy subir. Busco la imagen. Cambio el título. Y busco en internet un texto alusivo donde me informe o me dé información sobre la Laguna Verde. Copiar y pegar. Así de sencillo. Este mismo proceso lo hacen con otro sitio turístico. Yo les propongo el sitio turístico de La Chorrera. Que se encuentra en Túcarres, pero si ustedes encuentran otro, lo pueden realizar. Aquí ya coloqué la imagen, el texto y copio la información de internet de la página que ustedes prefieran. Y la pegamos. Aquí la pegué, pero está con letra blanca. Recuerden que parece a veces que no pegamos, pero realmente es que el texto está con otro tipo de letra. Listo. Voy a borrar esta parte que se me copió de más. Y corrijo la ortografía. O si hay palabras repetidas. Y listo. Miren, en la primera parte de turismo tenemos esos dos atractivos turísticos. Ahora bien, vamos a hacerle un enlace externo a cada una de estas páginas. Voy a hacer el ejemplo de la Laguna Verde. Entonces voy a internet, busco información sobre la Laguna Verde de Túcarres. Ahí va. Los videos no nos deja por nuestras cuentas institucionales. Buscan una página en donde hable sobre la Laguna Verde. Voy a ver qué información tiene esta página. Bueno, esta es turística. Nos puede servir. Voy a crear el enlace de esta página. Para ello vamos a copiar el URL. En la parte superior está la dirección de esta página. Entonces ustedes se ubican en la parte superior y le dan clic. Derecho. Copiar. Vienen a su sitio web y seleccionan la palabra, en este caso el título. Después que seleccionan el título dan clic en la opción enlace. En insertar enlace me pide si voy a elegir una de las páginas que están hechas. Pero como es un enlace externo simplemente pego la dirección donde quiero que realice el enlace. Voy a mirar la vista previa. Miren que en la parte superior recuerden que este icono es de vista previa. Doy clic en vista previa. Así está quedando mi página. Doy clic en Laguna Verde. Y me lleva a la página, a una página externa que me da información sobre la Laguna Verde. Miren de sencillo. Voy a salir de vista previa. Recuerden que para salir de vista previa doy clic en la parte de este menú que me sale, la X. Y busco información ahora de la chorrea. O el sitio turístico que ustedes hayan elegido. Tucker, voy a ser más específica. Aquí hay una página muy interesante que se llama Los Andariegos. Aquí creo que ya la abrió. Aquí está. Muy bien. Copio el URL. Clique botón derecho a copiar. Selecciono donde quiero el enlace. Doy clic en la opción enlace y pego el URL que copié de la página. Aplicar. Doy vista previa. Para mirar cómo quedó bien mi enlace. Y listo. Ya lo está redireccionando a la respectiva página. Listo. Muy bien. Con ello ya terminamos la primera parte. La primera página. Nos vamos a la segunda. Ya cumple con todo. Si vemos la guía. Ella cumple que tiene los dos textos con imágenes. Los dos enlaces externos. Y la información respectiva. Muy bien. Aquí está la explicación que les acabé de realizar. Para que ustedes también se puedan pasar en la guía. Nos vamos a la página carnavales. Recuerden ubicarse adecuadamente en las páginas que van a modificar. En este caso. Carnavales. En la página carnavales me pide que baje unas imágenes alusivas de internet a los carnavales que se realizan en Túcarras. En total me pide que baje cuatro imágenes. Bueno. Yo ya las bajé de internet. Ustedes las bajan. Hice ese proceso antes para agilizar las actividades. Vengo nuevamente a la página de carnaval. Le deben cambiar el diseño y tipo de letra. Bueno. Ya cambié el tipo de letra. El color. Ustedes cada uno de acuerdo a su estilo lo cambian. Voy a insertar un carrusel de imágenes. Para ello me voy a la opción insertar. Y elijo la opción carrusel de imágenes. Lo primero que me va a pedir es que coloque las cuatro imágenes. O las imágenes que ustedes quieran insertar en su carrusel. Entonces en este caso le voy a dar subir imagen. Porque ya bajé unas de internet. En mi carpeta. Voy a bajar esas imágenes de los carnavales de Túcarras. Lo único que tienen que hacer es más. Subir. Y elegir las imágenes que ustedes quieren que aparezca en su carrusel. Yo elegí todas. Listo. Luego me voy a configuración. Y activo la opción. Miren configuración es aquí. Creo que lo perdí el carrusel. Tocar nuevamente. Subir imagen rápidamente. La una verde no es. Las cuatro imágenes que bajé de los carnavales. Y en la parte superior. Si miran una rueda de engranajes. Esa es configuración. Y activan la opción inicio automático. Doy clic en insertar. Aquí me aparece el carrusel de las cuatro imágenes que realicé. Lo hago un poco más grande. Este es el visor que me dice cuatro imágenes. Voy a mirarlo en vista previa. Voy a la opción de la parte superior en vista previa. Y miren aquí está el carrusel de imágenes que cambian las imágenes automáticamente. Y vuelve nuevamente a repetirlas. Listo. Cierro el vista previa. Ahora entro a internet a buscar información sobre los carnavales en túquerres. Nariño. Busco la información. Voy a darle clic en esta de carnavales de negros y blancos en túquerres. Aquí encontré una información. Copio un breve texto. Y lo coloco en la parte inferior de nuestro carrusel de imágenes. Antes de copiarlo, lógicamente tengo que abrir un cuadro de texto. Y pego la respectiva información. Y listo. Quedó nuestra página de carnavales. Vamos a la siguiente actividad. Que según la guía, mira aquí está todo en la explicación. Paso a paso. Que es un formulario de contactos. Así que mucha atención que esa es la última parte. Nuevamente regreso a la opción de páginas. Y me ubico en la opción contacto. La idea de contacto es que en la parte inferior vamos a colocar un formulario de recolección de información. Para ello tenemos que hacerlo utilizando los formularios que vimos anteriormente en Drive. Voy a mi Google Drive. Y me ubico en la carpeta del segundo periodo. Y creo un formulario. Doy clic en más. Formulario. Y voy a crear un formulario en blanco. Colocamos el nombre en nuestra página. Contactos. Realizamos una breve descripción de lo que queremos obtener información. Danos tu punto de vista y comentarios de nuestra página web. No olviden corregir la ortografía. Revisar si escribieron correctamente. El primer campo va a ser nombre. De la persona que nos realiza el comentario. Va a ser un texto corto. La respuesta va a ser obligatoria. Damos clic en más. Estoy recordándole simplemente. Correo electrónico. Vamos a capturar el correo electrónico de la persona que nos contacte para poderle responder. Respuesta corta. También este campo es obligatorio. Y finalmente vamos a solicitar el mensaje que nos quiera enviar. Vamos a salir aquí un poco. Vamos aquí en más. Mensaje. Como el mensaje puede ser más largo le decimos que va a ser tipo párrafo. Listo. Quedó nuestro formulario. Cambiamos su diseño. Recuerden que en la parte superior está personalizar tema. Pueden elegir el diseño que ustedes estimen conveniente. Voy a elegir estos pinceles. Listo. Y lo voy a guardar. Recuerden que en la parte superior está el nombre con el cual ustedes lo guardan. Yo le coloqué en este caso contactos. Y listo. Ahora bien. ¿Cómo hago este procedimiento para meterlo en mi página web? Me voy a la página de contactos. Nuevamente voy a cambiar el diseño de la parte superior. Y para insertarlo me voy a la opción insertar. Bajo y busco formularios. Y en formularios debe aparecer el formulario que realicé en este momento. Que se llama contactos. Bueno aquí aparecen varios. Parece que fuera este. Vamos a verlo. Contactos. Le voy a colocar web para distinguirlo de los demás que he realizado. Cambiar el nombre. Listo. Voy a abrirlo en vista previa antes de colocarlo para ver si quedó guardado. Perfecto. Le voy a mi página y aquí ya aparece. No lo había guardado anteriormente. Simplemente lo selecciono y doy clic en insertar. Y aparece mi formulario de contactos. Lo hago más grande. Lo de cuál tamaño. Y nuevamente le doy vista previa para ver cómo queda en el navegador. Listo. Quedó. Miren que me voy a inicio y ya está el menú. Me voy a turismo. Deben estar las dos imágenes. La información de la laguna verde. La chorrera o las imágenes que ustedes elijan. Si doy clic en las palabras debe enviarme un enlace externo de la página web donde obtuve la información. Perfecto. Voy a mirar la página de carnaval. Aparece el slider de imágenes con las cuatro imágenes. Ustedes si quieren pueden colocarles más con la información. Y si me voy a contacto aparece el formulario. Con el nombre, correo electrónico y el mensaje que deseo enviar. Perfecto. Salgo de vista previa. Recuerden. Cada vez que ustedes hagan un cambio tienen que publicar la información. Voy a ir a la parte de páginas. En la parte superior me ubico en el índex que es el inicio. La parte principal. Y lo publico. Es importante publicarlo para que yo pueda mirar los cambios. Dan publicar. Miren. Él me dice que esta página tiene los tres botones más. Y hay unas páginas nuevas. Que si quiero guardar, publicarlo es subirlo al sitio web para que aparezcan las diferentes modificaciones. Cómo guardarlo. Actualizar la información que tenga. Doy clic en publicar. Él realiza este proceso. Y listo. Recuerden enviarme el enlace. Este enlace de aquí lo copian y me lo envían a través de la página web. Desde correo electrónico. Espero que le rindan. Que tenga un buen día. ¿Qué? La runtime es el enlace.